El día de hoy les traigo la estrategia más degenerada que estoy utilizando en este momento en la blockchain de Polygon Matic Hace una semana les traje este DEX llamado Cronoswap en el cual hacíamos una especie de arbitraje y que le llegué a sacar más o menos entre 30 y 40 dólares Haciendo un simple intercambio entre criptos Eso era la red de CronoBit, ya que este DEX está tanto en Polygon como en CronoBit Actualmente todavía se puede ver en cantidades muy pequeñas, por ejemplo aquí voy a intentar cambiar USDT por Matic Le pongo un USDT, mediría esta cantidad de Matic que dice que son 99 centavos Yo lo copio, le doy vueltas, lo pego por acá y me dice que estaríamos ganando 1.1 dólares O sea tendríamos un centavo de ganancias Entonces a veces se puede hacer el arbitraje, se gana a veces un poco más o un poco menos Pero si haces bastantes intercambios puede llegar a sacar una gran rentabilidad Pero bueno volvemos a la red de Polygon y si nos venimos a la sección de Farms Vamos a ver que tenemos una rentabilidad increíble para lo que es Matic con USDT de un 313% Actualmente le tengo metido casi unos 200 dólares, obviamente empecé con menos Pero le voy haciendo interés compuesto al menos dos veces al día Una vez en la mañana y una vez antes de dormir Y de esa forma he ido incrementando mi capital Actualmente tengo unos casi 7 dólares de dividendos Los vamos a reclamar de inmediato Porque con la estrategia de interés compuesto le vamos a dar un gran uso Lo malo es que si hacemos este intercambio dentro de lo que es Polygon no hay tanta liquidez Entonces si yo quiero intercambiar el token de recompensa que son unos 6.88 dólares Me estaría dando 6.43 O sea estaremos mermando un poco más de 40 centavos Ahora bien si hacíamos el bridge por ejemplo y pasamos los XKR hacia la red de CronoBit Pues como hay un poco más de liquidez nos darían un poco más Unos 20 centavos más Y de esta forma también podríamos hacer una especie de interés compuesto dentro de la red de CronoBit Ya que en la red de CronoBit también tenemos la misma Farm de Matic con USDT En este caso al 222% que es un poco menos que en el otro Pero sigue siendo una barbaridad Es verdad que estos APR van cambiando bastante A veces lo miro está en un 300 después lo vuelvo a mirar al mismo día está en un 200 Esto es porque hay muy poca liquidez y mientras van añadiendo quitando liquidez pues estos APR van cambiando Y me dice que al día con mi balance estaría ganando unos 37 centavos Pero las comisiones son tan baratas que podrías hacer interés compuesto cada hora si tú quisieses Así que aquí igual voy a reclamar estos 87 centavos Y los voy a intercambiar inmediatamente Aquí quiero que se fijen que por ejemplo me dice que si lo intercambio por Matic me estarían dando 81 centavos Pero si yo lo intercambio por USDT me estarían dando 87 centavos Así que hay que estar muy atento cuando vayamos a hacer el intercambio En este caso ya que estoy en la red de CronoBit vamos a añadir liquidez con lo que viene siendo Matic y USDT Ya que bastante de ustedes igual me lo preguntaron en el video pasado Entonces para ello coloco el USDT arriba ya que tengo balance Abajo coloco Matic y le coloco el 50% Transacción realizada ya tenemos saldo aquí y saldo acá Nos venimos a Liquidity Ahora le damos en Add Liquidity Selecciono arriba USDT Abajo Matic O da lo mismo como lo emparejemos Y seleccionamos el máximo de alguno de los dos Y luego le damos en Supply Una vez añadida la liquidez nos venimos a Farm Aquí le damos en Más Le damos en Max Y en este caso me dice que con la liquidez de 89 centavos Que vamos a añadir en este momento Me estaría generando al año 7.02 dólares Y esto debido a la magia del interés compuesto Ya que si le doy aquí a la calculadora Si hiciésemos el interés compuesto una vez al día Me gustaría colocar más opciones Pero el mínimo es una vez al día Pues el primer día me generaría un centavo Que es absolutamente nada En 7 días serían 4 centavos En 30 días 18 centavos En un año serían 7.3 dólares Y en 5 años pues generaría casi 50 mil dólares Obviamente si todo esto se mantuviese exactamente igual Lo cual no creo que suceda Porque poco a poco Imagino que esta plataforma se verá siendo más famosa Va a entrar más liquidez Y esa rentabilidad va a bajar Volvemos a la red de Polygon Porque esa era la estrategia de interés compuesto Que estaba realizando Hasta solamente unos días atrás Porque hoy He decidido cambiar la estrategia A una aún más degenerada Porque si no venimos a la plataforma De Chrono Magic NFT Staking Aquí podemos ir comprando De acuerdo Minteando NFT's En este caso son de Chrono Beat Hay que recordar que Chrono Beat Es una blockchain De acuerdo Es un proyecto que se ha desarrollado Hace más de dos años Y la verdad es que le están metiendo Bastante tanto en publicidad Como en desarrollo Entonces ¿Cuál es la gracia aquí? Nosotros compramos este NFT En este caso me sale 2.7 Matic Está más barato aún Pero lo que pasa es que son limitados Entonces Imagino que a medida que se vayan mintiendo El precio va a ir subiendo Antes costaba 1.5 Matic's Me compré varios Como puedes ver Son unas especies de caballos fantasmas Porque en realidad no sale la foto del caballo Solamente sale su prenda y su cara Y si puedes ver Por aquí dice Reward 10 Matic's Significa que cada uno de estos Me va a estar generando 10 Matic's Entonces si me está generando 10 Matic's Y yo lo compré por 1.5 Me está generando 6.66 veces más O lo que se podría decir Un 666% de rentabilidad Y eso sería solamente en un mes Pero es que podemos llegar a ganar muchísimo más Ahora te voy a mostrar Voy a pasar todos los VCDT a Matic Pero dentro de Uniswap Porque el impacto en el precio es menor Si yo lo pongo aquí en Max Me sale que mi saldo me daría 9.76 Matic's Pero si lo hago dentro de Cronoswap Me daría 9.54 Matic's Entonces si le doy a intercambiar Ya tenemos los Matic's en la billetera Y obviamente no me voy a gastar todos Solo voy a utilizar Los 9.78 Matic's Que acabamos de intercambiar Eso lo voy a dividir por 2.7 Y me saldría que puedo comprar 3.6 de estos NFTs Entonces si le pongo 3 Por aquí me estaría cobrando 8.1 Matic's Le damos en Submit Confirmo con el Metamask Ahora me vengo a My NFTs Y aquí nos sale los que hemos mintiado Yo esperaba que en este caso Me tocasen unos perros Pero bueno Más caballos que tenemos por aquí Tenemos que seleccionar este Este y este otro Y le damos en Stake Now Aquí nos preguntan Por cuántos días Tú quieres stackearlos En este caso Creo que las recompensas Han bajado Por ejemplo 30 días O sea Un mes Me estarían dando 7 Matic's Entonces le pondríamos 7 Dividido por 2.7 Y en este caso La rentabilidad ha bajado un poco Pero sigue siendo de locos Sería un 259% Solamente en 30 días Ahora si intercambiamos El periodo de bloqueo Nos pueden ir dando más O menos En este caso 30 días Nos dan 7 Matic's En 60 días nos dan 12 Pues no valdría la pena Porque en 30 días Nos dan 7 Nos deberían dar 14 al menos En 180 días Nos darían 33 Matic's Entonces sería 7 por 6 Nos deberían dar 42 Matic's ¿Cierto? Pero si le ponemos un año O sea 365 días Dice que estaríamos recogiendo De recompensa 100 Matic's Aquí sí que ya sería La recompensa un poco más alta Porque esos 7 Había que multiplicarlos por 12 Y nos darían 84 Así que los hicimos Cada 30 días En este caso Por un año Nos darían 100 Matic's O sea que si yo stackelo estos 3 Me estarían dando 300 Matic's Obviamente no lo voy a hacer Un año Yo lo pongo siempre a 30 días Porque no sabemos Que puede pasar En este caso Cada uno me daría 7 Por lo tanto serían 21 Matic's Entonces le doy en Stake Now Ahora en MyNFT's Pues no tenemos absolutamente nada Porque ahora están stackeados Por ahí estaría mi colección de caballos Solamente tengo 14 Pero en el grupo de Telegram Alguien escribió Que había comprado unos 50 O algo así Muy degenerado Y no hay una cantidad Ilimitada de estos caballos Ya porque si no Como el equipo tendría tantos Matic's Para poder pagarnos a nosotros Creo que son unos 3.000 O algo así No lo recuerdo muy bien Pero bueno Como son limitados Y nos están pagando Gran rentabilidad En lo que es Matic A muy corto plazo Y seguramente cuando Esto ya se cumpla en su tiempo Como puedes ver Este termina el 25 de Noviembre Pueda volver a ponerlos en Stake Entonces mientras me paguen Una alta rentabilidad Pues yo voy a aprovechar Lo que pueda Y obviamente Todo lo que me esté generando Aquí en las Farms Lo voy a utilizar Para estar comprando Estos NFTs En este caso tengo 14 NFTs 3 de ellos Me estarían dando 7 Matic's O sea serían 21 Y los restantes 11 Me estarían dando 10 Matic's Cada uno Así que serían 110 En total Al cabo de un mes Obtendría más o menos 131 Matic's O lo que es lo mismo 86 USDT La verdad es que Estas dos plataformas Están muy pero que muy bien Están en sus inicios Por lo tanto Están pagando alta rentabilidad Y yo me podría quedar Calladito Y estar comprando Todos los NFTs Y estar añadiendo Todas las liquidez Pero las estoy compartiendo Con ustedes Así que agradecería mucho Un rico like también Un delicioso comentario Y también muy importante A modo informativo Todos los que estuviesen Utilizando esta plataforma De Spawn Exchange Hay que decir que El primero de noviembre Después de una cuidadosa Consideración Lamentan anunciar El cierre de Spawn Labs Y con ello Este exchange Que nos está pagando Tan ricas rentabilidades A partir del 4 del 11 del 2023 Se eliminará La liquidez Propiedad del proyecto Por lo tanto Si tienes aquí Alguna pool activa Te recomiendo retirar Absolutamente Toda la liquidez Y los dividendos Que hayas obtenido También venderlos Porque removerán La liquidez Y seguramente Después no se puedan Vender estos tokens La verdad me da Bastante tristeza Que este proyecto No haya podido sobrevivir Nos dio mucha ganancia La verdad Estuvimos trabajando Con él Mucho tiempo también Y se fue en el peor momento Ya que por fin En la red de Core Han agregado Lo que es Bitcoin Y aquí en ArcherSwap Está pagando Un 1300% Y aquí en la red de Core Y aquí en la red de Core